Hola y hoy te muestro como configurar el sonido en el God of War Pues bueno, yo estoy usando Playstation 5 y aquí tienes que acceder a los ajustes Después de eso, aquí encontramos creo que cuarta o fin sonido Y desde aquí puedes configurar todo, volumen de la música, volumen de los diálogos Volumen de los efectos, subtítulos y modo auriculares Por ejemplo, vamos a desactivar volumen de los efectos y vamos a cambiar volumen de los diálogos Y ya está Y bueno, si os gustó el video, si esa formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides A suscribirse al canal Hasta luego